Así es, Nicolás, yo me encuentro en estos momentos en el cruce a Simbal, donde, bueno, a esta hora en la mañana está totalmente despejada ya la vía. Sin embargo, pues, manifestar que la Policía Nacional del Perú de la Comisaría del Distrito del Aredo ya ha sido enviado para que se ubique en este punto, ya que días atrás los ronderos han llegado desde incluso otras provincias para bloquear. Hoy por la mañana la vía ha quedado totalmente libre y accesible para los transportistas y pasajeros. Sin embargo, también la última comunicación que hemos tenido con el presidente de las rondas campesinas en la región de Libertad, Pablo Aro, es que en las próximas horas estarían llegando 20 ronderos de Santiago de Chuco. Asimismo, también las rondas campesinas de Julcán harán nuevamente bloquear. Por el momento hay solo 15 efectivos policiales que están en la zona ubicados y los vehículos están tratando de avanzar con total normalidad porque la vía está libre. Las rocas que han estado posicionadas en toda la pista han sido retiradas hacia un costado y los vehículos se están dirigiendo hacia la Sierra Libertad. En el desvío Otusco, uno de los otros puntos donde ha permanecido también bloqueado durante la semana, en estos momentos ha sido despejado. No hay presencia de las rondas campesinas, al menos en todos esos lugares, sobre todo a las personas que se dirigen a la Sierra Libertad. En esos momentos brindarle la tranquilidad o las personas que vienen desde otros lugares y se dirigen hacia la ciudad de Trujillo también porque la vía ha quedado totalmente despejada para que puedan circular. Formó Ana Ver Santos a través de los 103.3 de la FM. Exitosa la voz que integra el Perú.